Bueno, dice que tiene un río cuando hay paredes. Bueno, esto es muy fácil. ¿Quién lo dice eso? El señor Mesa. Entonces los dos para afuera. Uno por hablar y el otro por responder cuando se le ha dicho que no hable. Venga, salir un poquito, anda, toma el fresco. ¿Y si era más que te respondía? ¿Qué dice yo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sigue hablando. Voy a hacerte bajar un poquito. Bueno, cuando hay un número multiplicando un paréntesis, se multiplica. ¿Pero afuera de la calle o...? No, ahí es fuera, tranquilo. Me te podía poner en medio de la calle que te atropellaron un coche, pero... Mejor no, ¿no? Bueno, ahí es tranquilo. ¿Sabes lo que es la propiedad distributiva? Sí. Bueno, pues es 6 por X, 6X. Más 6 por 1, 6. No hay problema. Segundo tipo. A ver. Este. Me encanta. Lo único que puede hacer que tú te líes es pensar la palabra lío. O sea, tú misma te dices, me voy a liar en esto y te lías. Si tú piensas, lo voy a hacer bien, no te lías. Pero tú misma dices, es que me voy a liar. Es que es complicado, es que las matemáticas, es que el álgebra... ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién lo dice? ¿Quién es el inteligente que ha dicho eso? ¿Quién? ¿Quién ha dicho que es difícil? Yo. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Sabes lo que a ti te parece? Tú puedes decir, a mí me parece que el cielo es verde. A mí me parece que la tierra es plana. Bueno, ¿tú quién eres? Ahora, a mí sí me viene un físico, un geólogo, un químico y me dice algo, no me lo creo. Pero que una persona que no sabe nada diga que es difícil, eso es una estrategia que se llama de imitación de la responsabilidad. Como es difícil, no lo hago. ¿Vale? Claro, difícil, no. ¿Para qué lo voy a hacer? Porque es difícil, me va a costar y voy a fallar. No. No. La actitud es. La actitud correcta es. ¡Qué bien! Algo difícil, voy a aprenderlo. Me voy a divertir. Si fuera difícil. Y no es difícil. ¿Cuántas veces he dicho difícil? Muy mal, porque es fácil. Esto es muy fácil. Es tan fácil que lo aprendas con un ordenador en medio segundo. Un ordenador que es un trozo de hierro, bueno, de hierro, de metal, se va a hacerle. Cuanto más tú que tienes, ¿cuántos millones de neuronas tienes? ¿3.000 millones de neuronas? Sí, tienes 3.000 millones de neuronas. ¿Me está diciendo que esto te va a costar trabajo? No, imposible. Un caso de hierro se va a hacerlo. 10 y 8x menos 13 igual a 8. Y aquí me paro. Y ahora aplicando la propiedad distributiva es menos 4 por 3x menos 12x. Menos 4 por menos 1 más 4. ¿Qué quiere esto de difícil? ¿Por qué por el 3x menos 12? ¿Qué? Porque es lo que dice la operación, menos 4 por 3, menos 12. Por eso. ¿Por qué no? Que así no hay por qué. ¿Tú sabes la propiedad distributiva? No. ¿Me has dicho que sí? ¿Has dicho que sí? ¡Sí! ¿Por qué? ¿El niño me está diciendo que no? Otra vez, habla más. ¿Tú ves estas dos cosas aquí, no? Sí. 2 por 3x. 6. Menos 2 por 4. 8. Vale. Menos 3 por 5x. Menos 5. 15. Menos 3 por menos 1. Menos 1. ¿Cómo? Menos 6. ¿Cómo? Menos 3. Menos 3 por menos 1. 3. Menos 3. Más 3. ¿Y por qué más? No, no, ni él. 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 Entonces, lo que no sabe es multiplicar números interno. ¿Vale? ¿Vale? 2 por 3. 2 por menos 3. Menos 6. Menos 2 por 3. Menos 6. Menos 6. A ver. Menos más por más. Esto lo copiaré en un papelito. Más por más, más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. ¿Eso te lo sabe, no? No. Pues 6. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 por menos 3. Más 6. Entonces, aquí es. Menos 4 por 3X, menos 12X. Menos 4 por menos 1, más 4. Y ahora voy a decir si se va a hacer. Te señalo estos dos. Y lo hace corriendo. Bueno, corriendo no lo hace sentado. Lo doy corriendo. El ángel.